La zona de la banda contará a finales del próximo año con un nuevo espacio cultural en el centro del Olivo, después de que el Ayuntamiento de Chiclana haya adjudicado las obras de ampliación y mejora de este equipamiento, ubicado en la calle Visos. La empresa Glue Up Facility Services Sociedad Limitada será la encargada de ejecutar este proyecto, incluido en el Plan Dipo Invierte 2021 de la Diputación Provincial, y que supondrá una inversión de 375.000 euros. Una vez se formalice el contrato de adjudicación de las obras, está previsto con los trabajos de inicio a principios de año, con el objetivo de que puedan estar finalizados en el segundo semestre de 2022. Con esta iniciativa se sumarán nuevos espacios al centro multifuncional situado en la zona de la banda. En el inmueble actualmente en servicio se aloja parte del Centro de Educación Permanente Dionisio Montero, la Asociación para el Futuro, Investigación y Desarrollo de la Inserción Sociolaboral de Personas con Discapacidad, Avalon, y la Asociación para la Inclusión Social y Educativa, AISE. Y una vez se ejecuten las obras, el centro contará con una sala de estudios que diversificará aún más el perfil de usuarios del centro, tal como se hizo en otras áreas de Chiclana como el edificio Braque. Asimismo, el centro contará con un aula de informática, patio y terrazas. El regidor chiclanero ha indicado que Chiclana cuenta actualmente con dos espacios destacados para estudios, como son la Biblioteca Municipal y la Sala Braque, que cuentan con numerosas plazas, pero era necesario crear un nuevo espacio en la zona de la banda, por lo que se trata de un proyecto muy importante para los estudiantes de esta zona de la ciudad, que no tendrán que desplazarse hasta al menos la biblioteca para poder estudiar. Además, con esta actuación se amplían y se mejoran los espacios existentes y que están siendo utilizados por distintos colectivos sociales de la ciudad. José María Román ha afirmado igualmente que el Gobierno Municipal continuará trabajando para poner en marcha nuevos proyectos para una mejor atención a la ciudadanía y que los vecinos y vecinas de todas las barriadas de Chiclana puedan disfrutar de los servicios que necesitan. Por ello, era imprescindible poner en marcha este proyecto con el objetivo de que los vecinos de la zona puedan contar con un espacio donde poder estudiar.